Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Rick, el más Rick de todos y bienvenidos una vez más a este canal, el maravilloso canal de fotografía, video, consejos, tips, tutoriales y demás de cosas. El día de hoy estaremos haciendo un curso específico de cómo hacer fotos en selfie. Eso es para los aventureros, los viajeros y demás de personas que quieren servir del país, o de la ciudad, de su zona de confort. El punto es cómo hacerse fotos en selfie. Y qué mejor lugar que el día de hoy estamos en la Laguna del Quilotoa, un lugar muy bonito y espectacular que está aquí ubicado en Ecuador, en este maravilloso país donde atraviesa la línea de la mitad del mundo, la misma línea llamada Ecuador. Así que vamos a hacer fotos en selfie. Cómo posar en selfie, cómo hacerse fotos en selfie. Y lo primero que tengo que decirles obviamente es que indispensable necesitamos una cámara, bueno, sí, por supuesto, pero un trípode. Señores, sin un trípode no podemos hacer absolutamente nada. Les voy a mostrar una pequeña cosa y es que además también estoy ocupando un selfie stick. Perdón por esa pequeña vibración. Estoy ocupando un selfie stick. De manera que me permite estar a una distancia prudente. Estoy grabando con mi celular, por supuesto. No recuerdo si está en 4K o en Full HD. Lo importante es que vamos a hacer un maravilloso video. Otra cosa más importante, no es obligatoria y necesaria, pero en mi caso, pues aquí llevo un pequeño micrófono que espero que el viento no lo esté afectando. De hecho, estoy tratando de ocultarlo así lo más que puedo con mi chompa para que el viento no lo afecte, ¿sí? Vamos, primera cosa que tenemos que hacer. Hemos mencionado que necesitamos primero que nada un trípode, segundo una cámara y tercero un lugar. Entonces, voy a ocupar esta pequeña, este pequeño saliente de tierra que tenemos aquí y piedra y de manera que salga también un poco la laguna de Quilotoa. Así que vamos a ver cómo lo hacemos, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver. Para esta primera foto, le voy a tratar de subir al trípode lo más arriba que puedo, aunque en realidad se me va a poner un poco inestable. Vamos a ver una cosa. Esto de no tener dos, digo, cuatro manos se pone un poco complicado. El punto es, a ver, les explico. Vamos a armar la fotografía en este pequeño espacio, ¿ya? Me voy a ubicar de tal manera que salga un poco de piedra y un poco de lago. También tratar de que salga el horizonte. Para ello, estamos ocupando un lente que es el 18-55. No es un gran angular, pero sí tiene un bastante ángulo abierto, de manera que nos va a permitir tratar de sacar la mejor parte de todo este paisaje que tenemos, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Listo. Voy a tratar de parar la cámara primero porque no puedo con una sola mano y después les sigo hablando. Perfecto, ya tenemos nuestra cámara cuadrada. Espero que se pueda ver. Más o menos esa sería la idea. Y por aquí estaríamos nosotros parados. Cámara puesta con temporizador. Obviamente la configuración en este momento está puesta todo en manual y vamos a salir corriendo. ¿Listo? A la cuenta de tres. Una, dos, tres. Ok, perfecto. Aquí tenemos nuestra foto. Espero que se pueda ver bastante bien. Sin embargo, se los pongo en pantalla grande. El punto de esto, señores, niñas y niños, damas de todas las edades. A ver, dos cosas importantes aquí. ¿Cómo posar? Bueno, en mi caso yo soy fotógrafo, así que las poses no me interesa que esté cargando una mochila. No tengo ningún problema con eso. Lo importante sería no quedarnos planos, es decir, no estar parados frente a la cámara. ¿De acuerdo? Vamos a tratar de ubicar nuestro cuerpo girándolo, moviéndolo y pues nada, esto es una cuestión de tomen la foto, prueben, miren qué tal estuvo, regresen y corregimos errores. Entonces, en la foto que acabamos de mirar hace un ratito, me parece que salía muy de lado mi rostro. Entonces, voy a tratar de girar un poquito más hacia un lado y voy a tratar de dar un poco de movimiento con mis piernas. Es decir, como que estuviera caminando o escalando. ¿Listo? Vamos de nuevo. Foto número uno, listo. Vamos avanzando porque realmente, miren, tenemos mucho que avanzar por allá. Ahí están mis amigas, pero el curso es en selfie. Muy bien, amigos, estamos en un segundo lugar. En este caso, lo que vamos a hacer es tratar de que hay una especie de risco en frente mío y la idea sería que vamos a tratar de que, pues, le demos un poco de movimiento. En mi caso, voy a tratar de patearse, a patear un poco la arena para que quede así como súper fluido, súper chévere. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo nos va con eso. Muy bien, amigos, llegamos a una siguiente locación y en este momento lo que vamos a hacer es ocupar esta pequeña piedra, bueno, pequeña, y, bueno, va a ser una foto un poco más posada, va a ser como que me estuviera recostando, le vamos a dar un poco de perspectiva a la situación y lo que tenemos que hacer ahora es cuadrar trípode y nos vemos en la foto. Muy bien, amigos, y en este caso lo que vamos a hacer es tratar de tomar unas fotos en modo paisaje. ¿Qué sería esto? Bueno, ya los retratos estamos hablando de que son cosas en donde tenemos valores de F muy cortos, en donde nosotros, alumnos, enfocados y el resto desenfocado, pero en este caso, miren lo que tenemos atrás de nosotros, es un verdadero paisaje. En este caso lo que sería es aumentar el valor de F al más alto que nos pueda dar de manera que todo salga enfocado y sea una foto espectacular. Por supuesto, también tratar de utilizar un lente lo más gran angular que tengan, es decir, con un número más bajo y también, bueno, existen ciertos adaptadores para hacer cualquier lente gran angular. Voy a cuadrar la cámara y vamos a ver cómo nos va con estas fotos. Bueno, con nuestra cámara cuadrada, en este caso estoy utilizando una velocidad de 250 y 8.0 en valor de F con un ISO de 100. Ya la parte emocionante de hacer fotos de un solitario es que toca estar corriendo de un lado a otro. Vamos, una segunda, pues si acaso. Y cambiemos de pose. ¡Uh! ¡Excelente! Y ahora, suponiendo que todavía salió perfecto, esas fotos las verán al final del video. ¡Uh! Bueno, amigos, de eso ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por estar en este video. No se olviden de suscribirse, comentar, dejarle un enorme like. Y claro, no, son... No era un video extremadamente largo. Espero que hayan disfrutado de las imágenes. Ojalá hubiera grabado el momento en el que me reprendían por estar utilizando el drone aquí, pero no lo hice. Y por supuesto, no borré las cosas. Así que, amigos míos, no se preocupen. Nos vemos en un siguiente video. Comenten, no se olviden. También compartan mucho este video para que más personas puedan aprender cómo hacerse selfies pros en sus viajes y demás. Una despedida de este maravilloso lago o laguna de Quilotoa. Y nos vemos en un siguiente video. ¡Chau!